Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, y otra parte del mundo que es noticia, especialmente este fin de semana, es Mazatlán, Sinaloa. Y justamente ahí se encuentra nuestro compañero Jesús Bustamante para que nos dé los últimos detalles sobre la captura de Joaquín, el Chapo Guzmán. Buenos días, adelante con tu reporte. Buenos días, Idalí, un gusto saludarte, Horacio. Efectivamente, nos encontramos aquí en el puerto de Mazatlán. A mis espaldas está la Torre Miramar, el lugar donde fue la captura de Joaquín, el Chapo Guzmán. Haciendo un pequeño recuento de lo que fue esta situación para llegar hasta su captura, les comento que todo inició desde el día 13 de febrero, cuando los elementos de la Marina Armada de México comenzaron a realizar una serie de cateos en la capital del estado, en Culiacán. Durante una semana muy intensa de fuerte operativo, se logró la captura de algunos miembros del círculo cercano del cártel de Sinaloa, algunos gatilleros también de Ismael El Mayo Zambada. Durante los decomisos también se aseguraron algunas viviendas, vehículos, parte de ellos blindados, y una unidad de la patrulla municipal aparentemente clonada. También se logró el aseguramiento de unas importantes cantidad de armas de fuego y de dosis de droga que estaban ocultas en plátanos y pepinos de plástico, aparentemente para ser llevadas de esta manera hacia los Estados Unidos. ¿Y qué ha ocurrido aquí en Mazatlán? Bueno, durante este fin de semana todo ha transcurrido con relativa calma. Parece que no ha ocurrido absolutamente nada. Si no fuera por la decena de turistas, de visitantes y curiosos que se han dado cita aquí a la Torre Miramar para intentar tomarse una fotografía en el sitio, en el lugar preciso donde fue la captura del líder del cártel de Sinaloa. Hoy ya es un día hábil desde muy temprano. Todas las personas han salido a lo que es el malecón. Algunas lo hacen para caminar, para ejercitarse, pero la mayoría ya para ir hacia sus trabajos o también para ir a las escuelas. Se prepara también en Mazatlán lo que es el carnaval que inicia el próximo 27 de febrero. Durante este fin de semana se estuvieron realizando algunos trabajos, se estuvieron colocando algunos muñecos sobre el malecón y también se estuvieron instalando algunas edificaciones para lo que será la fiesta. A decir de las propias autoridades y de la gente en el puerto, ellos nos mencionan que existe todavía un cierto temor o al menos incertidumbre de saber qué es lo que pasará aquí en Mazatlán luego de la captura de Joaquín el Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque no saben si habrá un recrudecimiento de la violencia. A decir de las autoridades, todo está listo para la fiesta del carnaval y no debe de existir ningún temor. Así lo han dicho ellos, pero la ciudadanía evidentemente se siente preocupada y no saben qué tanto pueda llegar a afectar la captura del Chapo Guzmán aquí en Mazatlán a tan solo unos días del carnaval. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, el único resguardo de esta torre pues es una unidad con dos elementos de la patrulla municipal del puerto. No hay elementos de la marina, ellos se retiraron luego de la captura del Chapo y el día de ayer domingo alrededor de las 2, 3 de la tarde acudieron para realizar una inspección nuevamente en la habitación marcada con el número 401. Estuvieron alrededor de una hora, pero así rápidamente como llegaron también se retiraron. Dijeron ellos que fue únicamente rutina, revisión de rutina la que realizaron y ya no hay ningún elemento de la marina aquí en el puerto. Lo único es esta unidad de la patrulla municipal que tiene al resguardo la torre Miramar por la decena de curiosos que continúan acudiendo para sacarse la fotografía. Interesante. Ese reporte desde el puerto. Jesús, porque justamente como nos mostraba tu cámara, justamente este complejo que no es un complejo lujoso, es de mediana postura justamente ahí en el malecón de Mazatlán. Y bueno, llama mucho la atención y yo creo que la principal situación que vemos ahí es que esta detención nadie pensaría que se llevaría a cabo sin un solo disparo. Realmente esta calma que vemos sobre esta calle se presentó desde las primeras horas después de la detención porque a diferencia de muchos operativos que hemos visto en donde son capturados capos de esta categoría, pues simplemente las calles son resguardadas a varias cuadras, además obviamente de que hay esta cinta amarilla que protege toda la zona y en muchos casos pues bastantes disparos de arma de fuego, las paredes llenas de hoyos, muchísima sangre por todos lados, operativos muy espectaculares. Sin embargo, pues este catalogado de inteligencia donde no se hizo ningún tipo de disparo permite tanto a la ciudadanía como al mundo en general pues percibir a Mazatlán en esta calma que tú justamente nos muestras en estas imágenes y donde efectivamente nos hace pensar que a cinco días ya prácticamente del carnaval pues todo transcurrirá en la calma y con la festividad que se acostumbra en este puerto. Sin duda alguna, pues el operativo como fue llevado a cabo permite el que tú estés ahorita justamente con este escenario a tus espaldas. Muchísimas gracias en esta mañana por tu reporte Jesús. Seguimos en contacto, mantente justamente alerte para cualquier detalle que acontezca con esta noticia que simbró al mundo entero este fin de semana. Claro que sí, nosotros permaneceremos aquí para llevar lo que sea relevante y por supuesto que deba ser transmitido. Continuamos aquí, muy buenos días. Buenos días. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.